Si alguna vez intentaste mejorar tus solos practicando escalas y no llegaste a ningún lado es porque probablemente dejaste de lado otro concepto esencial que son los arpegios. Básicamente al utilizar un arpegio estamos estableciendo una relación consonante con la armonía del momento y de esta manera luego podemos añadir disonancias a gusto. Hoy vas a aprender a cómo crear frases melódicas utilizando los arpegios y su gran dirección armónica, vas a entender cómo combinar los arpegios con las escalas, vas a desarrollar más agilidad mental y al final del vídeo vamos a dar algunos tips que ya están en un nivel más avanzado que sería ya el otro nivel de cómo utilizar los arpegios en los solos. Estás en el canal de creciente.net donde todos los viernes sacamos un nuevo vídeo con recursos para crear más y mejor música y ahora últimamente estamos hablando sobre la improvisación. Así que dale a la campanita y activa los recordatorios y todo eso para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Vamos a la clase! Para hoy vamos a sentarnos en la tonalidad de sol menor y vamos a usar una armonía con un enfoque tal vez un poquito más modal y no tan yassi como lo hemos hecho últimamente. Esta armonía entonces en sol menor va a ser un bemol seis que sería mi bemol mayor o mi bemol más siete, un re menor que sería el quinto menor que puede ser re menor siete y nos vamos a sol menor. Entonces, eso, eso y eso. Ahora, antes de pasar directamente a sollear, es bueno que hagamos algunas fases de exploración primero y entendamos bien nuestra figura, nos preparemos. Si eres súper pro y ya te sabes esto, puedes ir saltándote secciones o incluso ir al final al bonus. Pero si no, dale, que lo amerita. Entonces, vamos a usar los arpegios del sistema Cajet para cada acorde. Dijimos que tenemos mi bemol mayor o mach siete, re menor o menor siete y sol menor o menor siete. Digo menor siete porque, bueno, capaz que sabes usar acorde de séptima, entonces lo vamos a ver en esos dos niveles. Si es que estás empezando, quédate con la tríada. No hay problema. Entonces, de sol menor nosotros tenemos la forma de mi, que sería acá, ¿cierto? En el espacio tres, una cejilla. Después tenemos, si es que nos concentramos en las cuatro cuerdas superiores, la verdad es que va a ser mucho mejor. Entonces, para mi primer arpegio tengo esto, ¿cierto? Si es que le sumo la séptima, tengo eso. Ya lo vamos a hacer en forma de arpegio. Por ahora quiero que entendamos bien dónde estaría el acorde. Y después me tocaría eso, que no lo puedo tocar como acorde porque no me dan los dedos, ¿cierto? Pero en esas cuatro cuerdas superiores sí lo puedo tocar. Entonces. Bien. Y eso sería como una forma de re, más o menos, como de un re menor, ¿cierto? Si es que lo pensamos como cajet. Y luego tendría la forma de la, que sería ahí, ¿cierto? Del sistema. Entonces, resumiendo, tendría esta forma, esta forma y esta forma. Si es que estás en aprieto, si estás recién descubriendo estas cosas, te recomendaría que te concentres en algunas formas específicas. Por ejemplo, una zona del mástil, tal vez aquí, este registro. Bueno, perfecto. La idea es que elijas uno, ¿ya? Y si lo tratamos como arpegio, primero como triada. Bien. Y acá. Podría sumar el re. Y acá. Tendría eso. Y si quiero, sumo el sol arriba. Ahora, vamos al segundo acorde. El Mi bemol mag 7. Y vamos a tratar de ver las mismas zonas del mástil. Entonces, yo tenía mi sol menor acá. Y como ven, acá en mi Mi bemol mag 7, tengo mi forma de Do. Me concentro las cuatro cuerdas superiores nuevamente. Entonces, yo ya podría cambiar entre el arpegio anterior. Y ahora el Mi bemol. ¡Ah, qué buena! Después tengo mi forma de La. Acá. Que me quedaría una cosa así. Bien, pero nos concentramos en las cuatro cuerdas superiores. Y ahora me toca como una forma de Mi. Que sería así, ¿cierto? Y después tengo el Re menor. Que me quedaría primero como esta forma como de Re menor. Que la conocemos ahí. Bien. Después la forma de La. Son los mismos patrones que el Sol menor, obviamente. Pero desplazados. Y después la forma de Mi. Bien. Entonces, supongamos. Si es que yo me mantengo en esta zona del mástil. Bien. Tendría Mi. Mi bemol mayor. Ahí. Podría tener mi Re menor acá. Bien. Y después podría tener mi Sol menor acá. Bien. Ahora que ya hiciste el primer paso. Que es aprenderte las figuras. Que sería la preparación. Vamos a pasar a hacer frases coherentes con solamente un arpegio. Y vamos a ir incorporando a poquito disonancias. Entonces vamos a empezar a hacer frases. Únicamente con las notas del arpegio primero. Es re difícil. Porque en realidad es muy poco material. Pero igual algo se puede hacer. Y sin pulso. Lo que vamos a hacer es primero tocar el acorde. En este caso vamos a elegir esta área del mástil. Para que nos mantengamos en una zona que sea cómoda para todos. Pero tú puedes elegir otra área. Te recomiendo sí elegir un área. Y desde ahí conectar todo en ese lugar. Bien. Porque te va a ayudar a concentrar tu práctica. Entonces vamos a estar como desde este rango más o menos. Los primeros siete espacios de la guitarra. Una cosa así. Ahora vamos a tocar el arpegio. Vamos a comenzar con el de Sol menor. Pese a que la progresión no arranca con el Mi bemol. Pero no importa. Vamos a tratar de hacer una frase con el arpegio. Y vamos a primero tocar el acorde. Y ahora hacemos algo con eso. Por ejemplo. Podemos usar la séptima tal vez. Bien. Eso ya puede ser una frase. Bueno. ¿A qué le ponemos atención? A que la rítmica funcione. A que no sea... Que es muy aburrido. ¿Cierto? Podemos hacer algunos saltos tal vez. Ah. Bueno. Si tuviésemos que hacerlo con el Mi bemol ahora. Vamos a pasar ahora al Re menor. Bien. Podemos saltar en algunas notas. Tal vez podemos meter la séptima. Y así. Encontrar primero frases solo con eso. Bien. Es algo muy limitado. Pero lo que vamos a hacer ahora. Volvemos al Sol. Sol menor. Y vamos a meter notas de paso. Entonces acá se pone muy interesante. Porque la nota de paso es una nota de la escala. Que me ayuda a conectar notas del acorde. Bueno. También puede ser ajena la escala. Pero en primera instancia. Notas de la escala. Entonces. Por ejemplo. Supongamos que quiero llegar del Si bemol al Re. Entonces puedo hacer. Bien. Y ahí tengo el arpegio. Si bemol al Re Sol. Pero con el Do como nota de paso. Después. Paso por el La. Para llegar al Si bemol. Salto a Sol. Y salto a Re. Ahora. Tú dirás. Bueno. Pero ahí estoy como usando la escala. Entonces. ¿Cómo es la cosa? Ah. Bueno. La única diferencia acá. Es que. Sí. Estamos usando la escala. Pero la jerarquía. La tienen las notas del acorde. Descansamos ahí. Y no en otro lugar. Entonces. Ahora nos pasamos al Mi bemol. Mi bemol mayor. Y lo mismo. Pero ahora las notas de paso cambian. Puedo ir. Al Si bemol. Que es la quinta. Después puedo hacer. Do. Re. Como notas de paso. Para ir al Mi bemol. Bien. Antes. Hacía Si bemol. Do. Y Re. Para llegar al Re. Ahora. Llego al Mi bemol. Esa es mi nota importante. Ahí descanso. Especialmente si estoy haciendo una tríada de Mi bemol. Si lo hago con Mach 7. Ya se. Cambia la cosa. Y ahí tengo la séptima como nota disponible. Pero. Por ahí va la cosa. Y luego con el Re menor. Ahí es más notorio el cambio. Porque bueno. Estos están en relación de mediante. El Sol menor con el Mi bemol. Entonces. Eso hace que tengan muchas notas comunes. Pero. Con el Re menor. Aquí sí que cambia la cosa. Porque sigue siendo la misma escala. Pero. Aquí sí que cambian las notas. Tengo el La como nota. Digamos. Del acorde. Tengo el Si bemol. Como nota de paso. Si es que cuento el Do como séptima. Tengo el Do como nota del acorde. Re. Mi bemol. Como nota de paso. Y Fa. Como nota del acorde. Sol. Como nota de paso. Y La. Como nota del acorde. Ah. Bueno. Entonces. Es bien distinta la figura. Me estoy. Enfocando más en el Fa. Usando el Sol como nota de paso. Y llegando al La. Entonces es muy distinto a pensar solamente en la escala. Que pensar la escala más. O superpuesta al arpegio. Después podríamos probar la bordadura. O nota de vuelta. Si estamos en Sol menor. Puede ser. En vez de hacer Mi bemol. Para ir al Fa. Puede ser. Estoy en Re. La quinta. Y vuelvo al Re. Bien. Puedo hacer. Si bemol. Do si bemol. O Sol. La sol. La sol. Por ejemplo. Y puede ser ascendente o descendente. Y ahí lo hice con Fa sostenido. Como menor armónica. Cierto. Después sobre el Re menor. Por ejemplo. Tendría. Bien. Ok. Entonces si voy mezclando ya ese tipo de cosas. Con el arpegio. Y poniéndole un poquito de ritmo interesante. Pueden servir cosas muy lindas. Como vamos a ver enseguida. Y un ejercicio muy interesante. Que te puede servir para internalizar esto. Es subir con el arpegio. En este caso Sol menor. Y bajar con la escala. Bien. Después hago el Mi bemol. Y después hago el Re. Bien. O al revés. Subir con escala. Bien. Traten de hacer estos ejercicios primero. Sin un pulso determinado. Sin mucha presión. Porque ahora nos vamos a poner presión. Ahora sí que vamos a grabar la progresión. Y vamos a tocar a tempo. Y primero vamos a hacer algunos ejercicios. Y los vamos a llevar cada vez a terrenos más libres. Bueno, ya tenemos nuestra progresión. No está tan fácil porque el ritmo armónico del Mi bemol es rápido. Y el del Re. Pero bueno. Yo creo que lo vamos a poder hacer bien. El primer ejercicio es hacer los arpegios cuadrados. ¿Ya? En este caso puede ser... Dependiendo. Si lo necesitas a la mitad. Dale. O sea, tan lento como necesites. Nunca tan fácil. Ni nunca tan difícil. Y esto nos quedaría así. Y a la mitad sería... Puede ser más difícil. Porque son menos notas, ¿cierto? Bueno. Es verdad que puede ser más difícil a la mitad. Pero tú te grabas tu A si te la grabas más lento si lo necesitas. Si se fijan, subí con uno. E intenté evitar partir desde la fundamental. ¿Por qué? Porque si no es el síndrome del barrido. Que todos... Como que todos quieren hacer todo rapidito. Y no. Mejor usar las cuatro cuerdas superiores. Limitarse a eso para no comenzar siempre desde la tónica. Desde la fundamental más bien. Bajé con... Bajé con... Bajé con... Perdón. Hice esto. Bajé con Re menor. Subí con... Sol menor siete. Acá bajé con... Bajé con... Bajé con... Bajé con... Bueno, ahí le pifié Y el profe tiene que pifiarle de vez en cuando Entonces vas metiendo a poquito Notas de paso Podrías trabajar solo con bordados ahora Por ejemplo, que podría ser una cosa así Bien, y ahora que ya suena todo robótico Pongámosle ritmo, ¿cierto? Pongámosle ritmo Pongámosle ritmo Si es que te cuesta mucho esto de Te has acostumbrado a los barridos de metal y toda la onda Bueno, limítate a las cuatro cuerdas superiores Y elige una nota por acorde Entonces, por ejemplo Haces solo Mi bemol Solo fa Y solo Si bemol Y sol Una nota Ahora si bemol que es la quinta La que es la quinta Y si bemol que es la tercera Y así Con este paso a paso La verdad es que se pueden hacer muchas cosas Bueno, y el bonus Para la gente que ve un poquito más avanzada Supongamos que estamos en mi bemol mayor Entonces yo tengo que practicar la escala Primero en terceras Y para abajo también Ok Después Por triadas Y ahí es donde se empieza a poner interesante Bueno Y después por cuatro triadas Bueno Con pifito Ahora ¿Por qué esto? Porque yo sobre un mi bemol más siete No estoy limitado solamente a tocar El arpegio De mi bemol Primero Si es que toco arpegios relacionados por terceras Voy a tener Tensiones Entonces puedo tocar Un sol menor Bien Y eso es consonante Después Sobre la quinta Que sería un si bemol ¿Cierto? En este caso Claro Le quito la séptima Pero también puedo Resolver Bien Y después Si es que yo toco arpegios Que son disonantes Con el mi bemol Como un fa menor Siete Que sería el segundo grado De función subdominante Voy resolviendo Y después puedo inclusive aproximarme a eso Bien Y eso Se te abre un mundo de posibilidades Obviamente para esto hay que tener más conocimiento y más control Y si te interesa por ahí abordar esto Más tirado hacia la composición Está nuestro ciclo dos en composición Que es Una maravilla Como ves es un mundo Y ahora lo que toca es que Lo lleves a tu sesión de práctica En un nivel que no sea ni muy fácil Ni muy difícil Ahora si te diste cuenta que en realidad No conoces tu instrumento como deberías Puede que te ayude Nuestro curso de armonía aplicada a la guitarra Que básicamente se trata de establecer un nexo funcional Con el instrumento desde las bases Y mucha gente dice No, pero yo ya estoy avanzado Bueno, pero no sabes tocar bien con triadas No te sabes bien los arpegios Eso que vimos hoy día Deberías tenerlo pulido al cien ¿Ok? Porque antes de entablar cualquier estudio serio Con el instrumento es muy recomendable Y yo creería que obligatorio Establecer buenas bases Que es lo que muchos se saltan Porque no es tan entretenido Pero que la verdad es La única manera de crecer sustentablemente en música Sin generar lagunas Así que si te interesa ese curso Que es bien básico pero bien profundo Vas a encontrarlo por aquí Por aquí en todos lados Muchas gracias por llegar hasta aquí Llévalo a tu sesión de práctica Déjanos un comentario Para ver qué te pareció el video de hoy Y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!